Mire, nosotros estamos en condiciones de crear empleo por encima de la media. Es decir, igual que en estos cuatro, poco más de cuatro años, se ha creado medio millón de empleo y son medio millón de parados menos en Andalucía, nosotros estamos en condiciones que lo que resta de legislatura, en este cuarto de legislatura, se sigan creando empleo por encima de la media y yo no me voy a poner techo. Es decir, vamos a generar todas las oportunidades que sean posibles, vamos a facilitar la inversión y una cosa importante, Andalucía tiene lo que no tiene España en estos momentos, estabilidad política y económica, y eso genera confianza para invertir. Y en este cuarto de legislatura yo quiero que se siga creando empleo, es medio millón de parados menos los que hay desde que soy presidenta, pero sigue habiendo muchos, y esa es mi prioridad, que se siga creando empleo. Hay proyectos importantes en infraestructura que tienen que ver la luz y que estuvieron congelados con motivo de la crisis económica y ampliar y recuperar derechos. Y en un cuarto de legislatura, en un cambio de ciclo económico, da tiempo curar muchas heridas de la crisis, porque por primera vez el PP tiene que gestionar un competidor en su espacio político del centro derecha, y es evidente que no solo no sabe, sino que está de los nervios. Yo lo que espero es que el señor Moreno Bonilla aguante lo que queda de legislatura y que algunos temas importantes, como el modelo de la financiación, se puedan pactar, porque son muy importantes para esta tierra.